Bueno, mirá, la situación de la Escuela 42 es un tema que no es común, porque en su momento cuando viajamos con la gente de los directivos y con padres de la escuela a Paraná, a reunirnos con la Secretaria de Obras Públicas, Alicia Benítez, en ese momento la Secretaria nos entregó el decreto donde el Gobernador firmaba la adjudicación de la obra a la empresa que estaba trabajando. Sabíamos que faltaba cumplimentar documentación, pero por la urgencia que necesitaba la escuela, los trabajos en la escuela, nos pusimos de acuerdo con la empresa para empezar los trabajos mientras se completaba esa documentación. Eso fue lo que se atrasó, la firma del contrato, lo que hizo que la empresa este lunes retire el personal hasta tanto tenga el contrato firmado. Es una cuestión, más que nada, monetaria para la empresa, porque ellos al no tener el contrato no pueden certificar esos trabajos que están realizando. Justamente por eso la empresa hace este retiro. No hay ningún otro inconveniente, no es que la obra se va a caer o se va a dejar de hacer. Salvando este detalle de la firma del contrato, la empresa vuelve a la escuela a trabajar. El lunes al mediodía, cuando fue el ingeniero representante de la empresa a transmitirle a los directivos que iban a retirar a la gente por este inconveniente que no tenían firmado el contrato, hablé con los directivos y yo me puse en contacto con mis jefes en Paraná. Ahora, a mí me convocaron ayer a mitad de mañana, llegó una nota acá invitándome a una asamblea a las 13 horas en la escuela, a la cual no pude asistir y es más, hice avisar desde acá a los directivos que no podía asistir porque ya tenía unos compromisos anteriores con otras escuelas. Pero bueno, eso fue lo que generó ayer, digamos, esta manifestación de los padres. En este sentido, lo que yo le puedo transmitir es tranquilidad. No tiene nada que ver este problema con la situación política que estamos viviendo porque también se mezcla mucho en la situación política del país. Se cree que porque hay elecciones o que puede pasar una u otra cosa, se va a dejar de hacer el trabajo. El trabajo se va a hacer igual. No tiene nada que ver con esto. Las otras obras que tenemos en ejecución siguen normalmente sus trabajos. Así que lo que pasa en este caso particular es solamente la firma de contrato, donde firmemos el contrato, la empresa vuelve a trabajar y esto no va a pasar de ser eso.